Regresamos a Plano Local, a las 6 o 3 de la mañana, información de lo que ha ocurrido en Surquillo. Y ahí en ese punto está nuestra compañera Yulisa Rivera, pero ¿qué fue lo que pasó, no? Al parecer un intento de sicariato en un restaurante, ¿en qué punto exactamente de Surquillo? Yulisa, con la información a esta hora del día, Yuli. La voy a Pamela, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, informar también a todos nuestros televidentes que este incidente ocurrió en la calle Salaverri. Y las víctimas no eran el objetivo de estos sujetos que finalmente resultaron heridas. Vamos a contarles exactamente bien qué fue lo que ocurrió. Según lo que han comentado algunos testigos, pues el objetivo de estos sicarios estaba a pie, caminando por la calle Salaverri, hasta que fue abordada esta persona por dos sicarios que estaban en una motocicleta. Vamos a mostrarles cómo es la calle para que ustedes vean por dónde corrió todo este sujeto, ¿no? Pues toda esta calle corrió este sujeto que era el objetivo de los sicarios. Y lo que comentaron los vecinos es que en medio de este correteo, estos sujetos realizaron disparos. Entonces, el objetivo lo que hizo fue esconderse en este local, un restaurante donde vendían pollo bróster, salchipapa. Ingresó a este local y dentro del local fue donde también los sicarios realizaron disparos. Por lo menos unos cuatro disparos. Y en medio de todo esto es que la trabajadora de este local resultó herida y uno de los clientes. Entonces, finalmente, el objetivo de estos delincuentes terminó huyendo y los sicarios también huyeron en una motocicleta. Lo que sabemos hasta el momento es que la trabajadora tiene un impacto de bala a la altura del estómago y el cliente también tiene un impacto de bala en el brazo izquierdo. Ellos fueron llevados hacia el hospital Casimiro Ulloa, donde aún continúan las investigaciones. Porque hay que mencionar que aquí hay cámaras de seguridad por parte de la municipalidad y también de los negocios. Así que probablemente estas cámaras han captado cuando los delincuentes seguían a esta persona y cuando ingresó a este local y finalmente huyeron. Bien, Yulisa, entonces estamos hablando de dos personas heridas que nada tenían que ver con el asunto y que se convirtieron en víctimas de este sicario. No se sabe nada de quién era el objetivo, de quién era la principal víctima que se iba a convertir por parte de este delincuente. Esta persona también huyó, pero los testigos han mencionado que los delincuentes eran al parecer ciudadanos venezolanos porque en algún momento de este seguimiento y cuando ingresan al local, estos sujetos lanzaron algunas palabras y por ello es que los testigos pueden reconocer el dejo. Ajá, el acento. Bien, Yulisa, esto ha sucedido entonces en Surquillo. Vamos a estar pendientes entonces del resultado de las investigaciones. A las 6 con 6. Tenemos que continuar con más a esta hora de la mañana. Bueno, no sin antes recordarles que tenemos siempre una manera de estar en contacto con ustedes, que es nuestro número de WhatsApp que está permanentemente en pantalla, el 981-349-940. Vamos con más.